GOLEADORES INTERRUPCIÓN PATERNAL Suena tan dulce, santo o cielo Ya llegué Ah, papá, justo a tiempo ¿Tenemos invitados? Ajá Sí, caro, tu padre y yo siempre esperamos que algún día fueses el mejor jugador del mundo Siempre lo esperamos Lamento mucho interrumpirla, señora, pero debo decirle que Icaro está aquí porque ya no puede jugar en Brasil Eso es cierto por ahora, ya nos ocupamos de eso Empaca tus cosas, Icaro, regresaremos a Brasil de inmediato Ya no pueden decirme qué hacer, mamá, quiero divertirme cuando juego Eso es lo único que me importa y es todo lo que quiero saber, no volveré más a Brasil Sícaro Sícaro Sícaro, espera Iré a buscarlo Yo también iré No, espera Oh, llegaste Ah, bien, son los padres de Icaro Ah, sí, Kathy me lo dijo Mucho gusto Encantado Sícaro Hola, ¿deseas algo caliente, Ícaro? Sí, café. Un brasileño en camino, señor. Gracias por esperar. Aquí tienes tu café. No sabía que eras tan linda, Katy. Deja de decir tonterías, Ícaro. Está tibio. Escucha, Ícaro, ¿qué piensas hacer? Aprendiste a jugar con tu padre, ¿no? Creo que si hablas con él, sabrá entender mucho mejor lo que quieres. ¿No lo crees así, Ícaro? Es inútil, Katy. Él siempre hace lo que mamá desea. Mi padre nunca me ha ayudado, ¿sabes? Pero si tus padres no lo aprueban, Ícaro, no podrás entrar al equipo. Creo que sería bueno que les mostraras el contrato. Si mi madre fuera como tu madre, ya se lo habría mostrado y quizás ella me entendería. Vamos, Ícaro. De seguro están preocupados. Vamos a casa. Vamos a casa, Ícaro. No, me quedaré en algún otro lugar esta noche. Pero, ¿dónde piensas dormir? Descuida, puedo cuidarme muy bien. Hasta la vista. ¡Adiós! ¡Ícaro! ¡Ícaro! ¡Katy! Parece que tampoco tuviste mucha suerte. Me pregunto dónde se esconde Ícaro. Estaba aquí. ¿Qué? Huyó de nuevo. ¿A dónde? ¡Chut! Está caliente. Deja de quejarte y váyanse a la cama ahora. ¿Dónde estará Ícaro? Él está bien. Nos contactará mañana. Vamos. Ánimo. Sí. Ojalá él se encuentre bien. Tranquila, ya es mayor. Cuando llegaron, pensé que era el momento perfecto. Pero fue muy malo el resultado. ¿Qué será lo que tiene en mente? Creo que tiene sus propias razones, rey. ¿Qué? Como su orgullo después de todo, se marchó por su cuenta. Míngelos. Realmente, Ícaro es un gran idiota. También lo vamos a ir a buscar mañana, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos que... Esperaba dormir hasta tarde el domingo en la mañana. Pero bien, de acuerdo. Buenas noches. ¿Domingo? Creo que es en dónde encontrar a Ícaro, Katy. ¿Y en dónde? A pesar de la fuerte lluvia, el estadio está repleto de público. La popularidad de la Liga Menor está alcanzando rápidamente los... Aquí estás. ¿Eh? Te estaba buscando. ¿No estás preocupado por Ícaro? No lo estoy. Nos contactará pronto. No pareces tomar eso en serio. Yo quería que él realizara tu sueño. El sueño de ser el mejor jugador en la Primera División de Brasil. Debemos llevar a Ícaro de vuelta a Brasil, Abelardo. Y tú debes ayudarme. Él debe realizar tu sueño. Abelardo. ¿Señora Tatsumura? Sí, soy yo. Hay una llamada para usted. Sí, habla Tatsumura. Hola, señora Miyamoto. ¿Qué? ¿Hallaron a Ícaro? Corre, 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 corre. ¿Eh? ¿Ah? ¡Muy bien, Joy! ¡Corre! ¡Ve con él! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tengo! ¡Sí, déjame, sí! ¡Vamos, corre, corre! ¡Qué horror! ¡Lo tengo! ¡Es fácil, vamos! ¡Ah! ¡Bien hecho yo! ¡Ganamos! ¡Servinó! ¡Ganamos! 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 ¡Icaro! ¡Lo logramos! ¡Ganamos el juego! Tu último disparo fue realmente bueno Hice tal como me dijiste, ni siquiera lo ofensé Icaro Sí Nunca dejaré de jugar Icaro, seguiré en él para siempre Así es Joey, nunca abandones ese espíritu ganador ¡Icaro! ¡Rey! Pensé que te hallaría aquí Tal como lo imaginaste, justo en el blanco ¿Cómo lo adivinaste, Rey? Muy fácil, recordé lo que hablaste con Joey ayer por teléfono Sabía que no romperías tu promesa Icaro, especialmente sobre el fútbol Adivinaste bien ¡Muy bien! Icaro, muchacho, quiero pedirte un favor ¿Podrías venir de vez en cuando a enseñarles a los niños a jugar? ¿Tú a enseñarles a los niños? Sí, muestra tu habilidad ¡Sí! ¡Lo que necesitamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No lo sé! ¡Sí! ¡Quizás de vez en cuando! ¡Sí! 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 ¿Es que ella estaba muy preocupada! ¿Qué? ¿Kathy, le dijiste a su madre dónde estaba? Es que ella estaba muy preocupada ¿Ah? ¿Ese tiene todo como ukura a sus hermanos? ¡Ya! ¡Voy a ir a Brasil! ¿BRAR? ¿Qué, ¿qué? ¡Bueno! ¡Horada pregunta! ¡No me letras! ¡No me. ¡No me quiero llegar a un hombre con un hombre! ¡No me quiero irnos a jugar! ¡No clave al tema! Ícaro, no serás reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo, a menos que te hagas el mejor en Brasil. Acerca de que juegues en Japón, no puedo permitir que hagas eso. Ni siquiera tienes idea de cómo me siento, no sabes jugar fútbol. ¿Realmente quieres jugar en Japón? ¡Abelardo! Ícaro, ya sea en Brasil o en Japón, tú sabes muy bien que no es nada fácil vivir como profesional. Yo tomé mi decisión, papá. Muy bien, entonces lo decidiremos en la cancha. ¿En la cancha? ¿En la cancha? ¿Un duelo? Seré el guardameta. Cinco disparos de penalti. Si me anotas tres, te permitiré quedarte en la liga menor, pero si detengo tres, volverás con nosotros. Tu habilidad lo decidirá, Ícaro. Papá, haz enloquecido. Yo le enseñé a jugar fútbol y soy yo quien tomará la responsabilidad de aquello en lo que insista Ícaro. Te diré algo, Ícaro, tu padre es especial. Creo que realmente te comprende. Es cierto. Es muy fácil anotar tres de cinco, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Mi madre no podrá objetarlo. Muy bien, vamos. Vamos. Luce enorme. Realmente es mi padre. Ícaro, luce muy extraño. ¿Por qué estará dudando? Ícaro, cálmate, por favor. Muestra tu explosivo disparo. ¡Vamos, Ícaro! ¡Lo lograré! ¡Lo lograré! Su padre lo detuvo. ¡Ah, ¡cappoyí! ¡Ahí, sí! ¡Anda gente realista es parahen Oscar wahrscheinlichos mío. ¡atzumará ¡per senza! ¡Nuevo, no sé! ¡No se le fue a AlsHA! ¡ Sen, no al reconocimiento! ¡No, sí, eso es de una frente de ella! ¡Ahí! ¡Ahí se decidió! ¡No! ¡Estás claro! ¡Vamos pronto. 1968 en el méxico olimpiq nipón代表 como la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo dice, hace! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Esto es ridículo! ¡No acepto lo que tu padre te dijo, Ícaro! ¡Empaca inmediatamente tus pertenencias y ven al hotel! ¡Nos marchamos! ¡No tienes que hacerlo! ¿Qué? Escucha, Ícaro, quiero que lleves el contrato al hotel. Lo firmaré como lo prometí. ¡Gracias, papá! Te lo mereces. ¡Espera, Abelardo! Sabes que no me daré por vencida. ¡Icaro! ¡Lo lograste! ¡Tu padre va a firmarlo! ¡Ganaste, Ícaro! ¡Anotaste tres goles de penalti! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Oiga, señor! ¡Bate el balón! ¡Toma! ¡Gracias! Han pasado 20 años desde que salí de Japón. Nunca pensé que el fútbol sería tan popular aquí. Ícaro, espero que llegues a ser un gran jugador en Japón. ¡Bien, todo está correcto, señor! Pues bien, sí, Ícaro, esto lo confirmará. Desde ahora, eres uno de nosotros. Te felicito, muchacho. ¡Bienvenido! ¡Felicidades, Ícaro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Sí! ¡Samba! ¡Yaa! ¡Yaa! ¡Gracias!